Hola, hola. Miren, hoy vamos a hacer fotografía con el teléfono de comida. Este es un teléfono Samsung A51 y como muchos teléfonos actualmente tienen tres lentes. Hay teléfonos que tienen cuatro, cinco, bueno, y muchos lentes. Algo que ustedes tienen que activar en su teléfono son las cuadrículas. Estas cuadrículas que están acá, no sé si las pueden ver ahí, pero son dos líneas horizontales y dos líneas verticales. ¿Por qué? Porque en estas líneas vamos a colocar lo que queremos resaltar en la fotografía. Entonces les voy a mostrar cómo vamos a hacer esto. Entonces, por ejemplo, venimos para... Entonces fíjense, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este teléfono tiene dos opciones. Una, esta es la parte de la fotografía normal. Entonces, este es mi punto de enfoque, esto es lo que yo quiero resaltar de la fotografía, que es este punqué que está acá, es el principal. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos el dedo presionado acá hasta que salga este círculo amarillo. Eso quiere decir que ese va a ser el enfoque principal. Luego, como hay mucha iluminación, le voy a bajar un poco. Miren, le bajo acá. Si quiere, se la puede subir o se la baja. Yo lo bajo así es suficiente. Y hago la foto. Me voy a subir un poquito más para tener otra. Y le hago la fotografía. Si ven las sombras es porque yo la quiero de esa manera. Si ustedes la quieren sin sombra, bueno, simplemente abren toda la ventana o colocan una tela transparente, una tela blanca ahí. Entonces, fíjense. Aquí, esta cuadrícula tiene este punto aquí. Esto es lo que yo voy a resaltar de la fotografía. Igualmente, si yo quisiera resaltar otra parte de la fotografía, lo colocar acá o acá o acá dentro de esos puntos. Dentro de esos puntos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con iPhone. Vengan para acá, vamos para que vean. Entonces, fíjense acá. Fíjense, fíjense. Saben, esto tiene función de portrait. Nos vamos a portrait. Y seleccionamos acá que este es el punk que queremos enfocar. Dejamos el dedo presionado acá. Ahí ya deja el enfoque. Bajamos un poquito la iluminación solamente. Ahí. Y hacemos la fotografía. La tomo ahora normal acá. Hago un poquito acá de zoom solamente. Hacemos el mismo procedimiento. Dejo el dedo presionado acá hasta que le digo, ese es el enfoque. Lo que el seleccionado sepa que este es el enfoque que yo quiero. Solamente le bajo un poco acá la iluminación. Y hago la fotografía. Listo. Entonces, fíjense. Con estos pequeños pasos y sin mucho dinero, ustedes pueden hacer una excelente fotografía. Solamente si están comprando, en todo caso, es un papel que es muy económico. O si tienen alguna madera o algo en su casa, lo pueden usar también. Y usar lo más importante, una entrada de luz. La más grande que tengan en su casa. Que en este caso puede ser una ventana como esta. Y bueno, jugar un poco con la iluminación. Y recuerden siempre activar lo que es la cuadrícula en su teléfono. Así que, muchas gracias y nos vemos pronto. Si sabes a alguien que le interesa esto, puedes compartirlo y darle like.